Ahora hago un comentario para Carlos Carlos, ¿dónde estás? Que no te veo Carlos dijo Carlos dijo en su comentario pone que con esto no pretendo regresar a la idea del amor romántico no lo pienso como algo exclusivo ni como una relación a largo plazo entonces mi comentario ahí era que, bueno, yo con la exclusividad de la relación que lo alternativo sería el poliamor y con la relación a largo plazo como se puede imaginar, tengo ningún problema pero con el amor romántico sí, es decir, para mí el amor romántico no es el amor a largo plazo ni es el amor que no acepta Se cortó un poquito, no me quedó claro Vale comentaba Carlos que en tu escrito hacías una frase que decía no pretendo regresar a la idea del amor romántico no como algo exclusivo ni como una relación a largo plazo y ahí, por si acaso había un poco de confusión entre amor romántico y amor a largo plazo exclusivo yo no creo que el amor romántico y no lo defino así sea un amor a largo plazo que yo me pueda imaginar puede ser para toda la vida eso a mí me parece realista porque conozco muchas parejas pues que hace 50 años que están casados y a mí me parecen muy felices por tanto no me parece absurdo pensar relaciones a largo plazo tampoco me parece absurdo pensar que si estás con una persona no puedas estar con cuatro entre otras cosas por un tema práctico pero hay más que eso el amor romántico ¿para mí qué es el amor romántico? el amor romántico es muy concretamente el amor donde él salva a ella esto es el amor romántico el amor romántico es la princesa desvanecida y que si no llega el príncipe y le da el beso no se despierta el amor romántico es el amor que dice yo voy a ser mujer cuando un hombre me ame y si no pues aún soy niña aún no soy mujer eso es lo peligroso para mí eso es el amor romántico esperar el príncipe que me va a salvar que mi vida no va a tener sentido hasta que no llegue él y si no llega él mi vida es vacía eso es para mí la peligrosidad del amor romántico y por eso esos momentos infantiles donde al final el beso de él lo resuelve todo o donde al final pues el matrimonio ya es el fin feliz no dice tuvo un final feliz porque se casaron ¿no? ¿cómo dice eso? bueno y comieron perdices y fueron felices lo que sea el varón que salva a la mujer el varón que salva a la mujer es una mujer que se espera esa mujer que espera y espera y lo que está esperando no es a él es a ella este es el problema del amor romántico porque esperar a un hombre o esperar a un compañero o esperar a una compañera o esperar yo me hago muchos bueno me harto de esperar muchas cosas ¿no? cuando acompañas personas en su proceso personal tú esperas mucho que la persona pues avance que haya cambios que esto de esperar no tengo ningún problema pero lo que yo no puedo es estar esperando que mi contacto con mí misma me llegue a través de otra persona esto es el problema del amor romántico que yo me parezca que no me puedo vivir a mí misma si a mí no me ama en este caso muy concretamente sería un varón ¿no? entonces esto es para mí la diríamos la dificultad del amor romántico y no pensar que un amor puede durar para siempre de hecho aquí yo les voy a citar a citar a Nietzsche ¿no? cuando él escribe Lust will Ewigkeit esto es en alemán en alemán Lust no quiere decir amor sino quiere decir deseo o pasión o sea que aún lo hace más fuerte diríamos Nietzsche cuando dice Lust pasión will esto es desea quiere will Ewigkeit y Ewigkeit es eternidad la pasión desea la eternidad cuando tú eres feliz tú lo que quieres es que dure para siempre a ver si no o qué quieren ustedes están bien con alguien y dicen bueno pero para un rato esto es porque tienen miedo que dentro de un rato se van a aburrir esto es porque tienen miedo que dentro de un rato se van a aburrir o se va a complicar la cosa o algo irá mal pero si no es la experiencia esta de que vaya mal pues uno quiere que dure un rato y otro rato y otro rato y otro día y que dure para siempre esto como dice dice Nietzsche Lust will Ewigkeit ¿van muy cansados o vamos bien o les parece bien pues sigo un poquito más Teresa perdón no sé bueno si en algún momento pudiera no ahora pero nada más lo pongo ahí sobre la mesa ya me quedé pensando en lo de responsabilidad desde dónde se dibujaría qué es responsabilidad qué es tomar responsabilidad desde quién vale vale pues lo digo ahora un poco porque con mis estudiantes de Berlín cuando les hice la clase utilizaba una expresión que con ustedes la he editado pero ahora la diré porque diríamos si la otra les hacía incomodidad esta va a ser peor ya les he dicho hombre esto es muy demasiado catequista o algo así pero yo mi fuente más original son las místicas medievales y estas mujeres que se fueron tan ahondando en su persona pues que llegaron yo creo a unas intuiciones de libertad muy profunda y bueno encuentro que algunas de las categorías lacanianas pues me sirven bien pero ya les hago un paréntesis yo no me considero ninguna autoridad en Lacan y por tanto cuando empecé a utilizar conceptos lacanianos pues quise ir a buscar una autoridad lacaniana sin darme cuenta que eso a los lacanianos les hace reír ¿no? que busques una autoridad lacaniana entonces lo que fui a hablar es como una contradicción ¿no? entonces fui a hablar con David Nacio que es un profesor en la Sorbona de París que había sido discípulo directo de Lacan entonces me dijo ah usted me viene a buscar como autoridad lacaniana y dije no bueno ya me doy cuenta que esto no es muy coherente pero yo estoy interpretando a Lacan de una cierta manera y quería ver si esto pues entonces yo hice unas entrevistas con él y en definitiva me dijo pues que nada que si yo lo interpretaba así pues es estupendo y adelante porque todo el mundo lo interpreta como quiere ¿no? y entonces desde la autoridad esta desde donde les hablo ¿no? porque además esta palabra autoridad de hecho viene de esa palabra autú y autú en griego quiere decir uno mismo o sea una autoridad es alguien que es sí mismo por tanto claro esto de la autoridad en las cuestiones de vida y existenciales no se puede delegar a un tercero tú puedes escuchar todas las voces que quieras y tomar todo lo que te parezca interesante pero la única autoridad posible para tu vida vas a ser tú misma ¿o no? sí parece ¿no? eso yo les recomiendo porque ya veo que hoy no vamos a tener tiempo pero me parece que les pasé un artículo mío sobre las vacunas ¿verdad? las vacunas y el capitalismo vale eso es para quien le interese ahí es donde están explicados los cuatro discursos de la CAN el discurso del saber el del poder mejor dicho el del poder el del saber y luego los dos un poco más alternativos el día pasado yo les comenté un poco del discurso del amo que es el discurso del poder luego les hablé un poco del discurso de la universidad que es el discurso del saber que sería ¿no? esta es saber disciplinario por eso que es interesante que hablamos de disciplinas esto sería la palabra de Foucault disciplinas académicas ¿no? entonces el mismo nombre ya nos lo dice porque disciplinar quiere decir bueno en la época medieval las disciplinas son los lápigos con que uno se daba se hacía se mortificaba a sí mismo ¿no? se llaman disciplinas ¿sabían esto? sí vale pues esto ya está claro ¿no? que esta palabra es como un poco sospechosa y luego está el discurso histórico que es el discurso precisamente que cuestiona la autoridad entonces ahora podríamos decir esto que estoy haciendo ahora de cuestionar la autoridad podría ser un discurso histérico pero la diferencia del discurso histérico y el discurso analítico es que el discurso histérico cuestiona la autoridad porque no es suficientemente buena la autoridad o sea el discurso histérico lo que le caracteriza según Lacan estas palabras el discurso histérico es el que se da cuenta que la autoridad no es no es suficientemente buena diríamos que la autoridad en realidad no es autoridad es otra persona como yo ese que se coloca en la posición de autoridad existencial lo que está haciendo simplemente es bueno pues haciéndome a mí dar vueltas a su alrededor pero no es una autoridad en el sentido de que le diferencia algo sustancial de mí entonces el histérico el discurso histérico se da cuenta de eso y se indigna y eso es lo que caracteriza el discurso histérico y por eso el discurso histérico en realidad lo que está la actitud histérica se caracteriza porque está buscando a una autoridad competente y el discurso analítico o de análisis como de psicoanálisis es el que se caracteriza porque ya no busca ya no busca autoridad competente porque no hay autoridad competente para eso es decir evidentemente que hay expertos y yo pues si tengo según que enfermedad me iré a buscar una persona que conozca de eso si me tienen que arreglar la caldera pues voy a buscar a alguien que entienda de eso faltaría más estos son expertos y me parece bien así pero de lo que estamos hablando ahora de esa parte existencial no puede haber autoridades no existen autoridades por tanto el discurso histérico es el que se da cuenta que esa autoridad te ha fallado pero sigue buscando otra y le recrimina a la autoridad que le haya fallado y se queda enganchado en la crítica porque le está pidiendo al otro que le resuelva los problemas porque el mundo alguien tiene que tener la culpa de que todo vaya tan mal y evidentemente que hay responsables pero esa parte más importante para la libertad de lo que estamos hablando no es señalar con el dedo el que lo ha hecho mal sino es decir vale y tú delante de todo esto ¿qué haces? ¿tú qué haces? ¿tú qué quieres hacer? ¿tú te quieres esperar a que el otro cambie? ¿a que el mundo mejore? ¿a que los políticos hagan lo que tienen que hacer? ¿a que México no sé se convierta en no sé qué? ¿a que la universidad sea más buena? ¿a que? pues vete esperando porque te pasará la vida esperándote ¿y tú qué quieres hacer? voy a tomar responsabilidad porque todo está bien no, nada está bien es decir muchas cosas no están bien pero esa parte es la que todo está está diríamos es mío por lo queer lo personal está ahí está esa responsabilidad está decir no te esperes a que algo cambie en lo externo para tú responsabilizarte en un poquito tanto como puedas porque ahí tienes tu felicidad tu felicidad es tu responsabilidad y tu libertad es tu responsabilidad tú responsabilízate por tu vida tanto como puedas y responsabilízate por las cosas de tu alrededor tanto como puedas que no es lo mismo que estresarse o que ponerse a hacer de mamá o de papá de los demás porque cada uno tiene que hacer eso con su propia vida sí no sé André si quedó un poco claro lo de responsabilidad sí Teresa sobre todo pensaba en pues justo desde este contexto verdad desde este contexto de guerra en el que estoy y también desde mi contexto mexicano de guerra en el que estamos justamente pensaba en perpetradores perpetradoras de las violencias y es decir como personas que han perpetrado violencias se las puede invitar a tomar responsabilidad sin que se haga desde un sitio de culpabilización o de injusticia también para esas personas verdad esa es exactamente la responsabilidad no tiene nada que ver con la culpabilidad al contrario no tiene nada que ver con la culpabilidad una cosa es porque a eso se tiene que nuestra lengua y otras lenguas que no utilizan las mismas palabras o ideas pero para nosotros si tú eres responsable de algo y eso ha ido mal es tu culpa ¿no? tú eres responsable de la felicidad de tu matrimonio y ha ido mal es tu culpa no yo no estoy hablando de culpa porque para la culpa tiene que haber un juicio y tiene que haber esa diríamos cuando alguien ejerce la violencia la culpa de la violencia es de quien la ejerce y ya está y esto me parece que tiene que ser así de sencillo pero una vez has dado tú la culpa a alguien te puede pasar eso que bueno pues en tu epitafio en la tumba te pongan un epitafio que diga pues tenía razón tenías toda la razón pero falta algo ¿no? vale tienes toda la razón pero falta y que por su culpa me quedó la vida anulada pues no te lo creas esto no te lo dejes no lo digas a nadie ni no te lo creas ¿cómo que te anula otra persona tu vida? eso no puede ser eso es por ejemplo en los casos de violación que yo como médica también he podido no atender eso por suerte cada vez hay más mujeres jóvenes a las cuales la violación no les no les diríamos depende evidentemente si hay violencia y todo lo que pero a veces la violación en sí misma sin tener una violencia añadida de tipo mutilación y de lo que puede ser terrible eso ese estigma como de ensuciamiento de decir la persona ha quedado como como violentada en lo más íntimo para nada para nada eso es más íntimo que tú tienes eso no te lo toca ningún violador faltaría más esa dignidad tuya esa intimidad tuya esa preciosidad tuya eso que tienes tú de más valioso y que es donde tú eres tú eso no te lo toca ningún violador ni por asomo esto no se va a acercar a ese espacio pero vaya ni a millas de distancia eso no te lo toca nadie esto es fundamental me parece esta noción de la valía de la persona y eso cuando uno está en el amor romántico que hemos dicho antes mi valía me la da el otro y sobre todo me la da el varón entonces claro si ese varón me trata mal mi gente me queda no me queda nada yo quedo anulada totalmente porque no señor tu valía no te la da ningún varón y por tanto no te la saca ningún varón y no te la da el hecho de que pues tú lamentablemente y nos puede pasar a todas pues te pueda ocurrir lo que no queremos que ocurra a nadie y queremos pues que haya una sociedad que esto ayudemos a evitarlo al máximo pero si ocurre pues ha ocurrido y la vida sigue en ese sentido no es decir no quiero banalizar porque esto se puede entender como una banalización para nada toda la seriedad pero ven un poco mi preocupación es que por darle su seriedad a una violencia entonces entremos dentro de un círculo donde parece que la mujer tiene que diríamos tener dificultades extremas para superarlo porque era tan serio bueno no es muy serio pero es que la valía de las mujeres es muy seria también por tanto por serio que sea esa capacidad de superación existe y esa capacidad de superación yo creo que podemos hacer mucho para diríamos bueno pero si para para profundizar en eso para que no haya ninguna mujer la valia de la cual la validez de la cual la dignidad de la cual dependa de si un día en un callejón oscuro ha habido un hombre que te ha tocado no sé qué partes y te ha hecho no sé qué cosas ¿se ha entendido eso? sí pero sin banalizar por supuesto pero es que esto es para ponerles un ejemplo para sacarlo un poco del por ejemplo en el siglo XIX a finales del siglo XIX era habitual y ustedes lo saben ¿no? que haya hubiera cada mujer tuviera pues 14 hijos ¿no? y de esos hijos era normal que se murieran pues al menos 4 o 5 y a veces 7 o 8 o a veces sobrevivían 2 o 3 ¿no? esto ha sido diríamos una realidad cotidiana de las mujeres y aún sigue siendo una realidad cotidiana en algunas partes del planeta ¿por qué les digo esto? porque cuando se morían estos niños las mujeres estaban acostumbradas a que murieran estaban diríamos acostumbradas en el sentido de que la expectativa razonable era que no todos tus hijos iban a sobrevivir porque esto era lo normal ¿no? lo que ocurría es que era muy excepcional sí que había casos pero era muy excepcional el caso de una mujer que no viera morir a ninguno de sus hijos porque la mortalidad infantil pues era muy superior a la actual bueno ¿por qué les digo esto? porque estas mujeres a las cuales se moría un niño y continuaban su vida eran mujeres más diríamos inhumanas o amaban menos que las mujeres contemporáneas las mujeres contemporáneas a veces ocurre que si hay la desgracia de que muera un hijo parece como que el entorno le diga a esa mujer que esto es una herida que no se puede superar es demasiado fuerte porque la madre tiene que morir antes que el hijo y es antinatural antinatural que el hijo muera antes bueno esas palabras natural y ya sabemos en nuestro doctorado de estudios críticos de género que siempre se tienen que coger con pinzas ¿no? ¿qué es natural? natural es tener 20 hijos y que se te mueran 10 a lo mejor ¿no? hace muy poquito eso era natural decimos no es natural que el hijo muera antes que la madre y a las mujeres que tienen la desgracia de ver morir a un hijo su entorno hoy en día le presupone una pena insuperable le presupone muchas veces que eso no se recupera una ya nunca porque no como una desgracia entendida de ese punto de vista no sé ¿me he explicado con esto? sí era así o sea para nada quiero banalizar la muerte de un hijo ni mucho menos la violación ni ningún tipo de violencia pero sí quería hacer esta reflexión sobre cómo son de importante porque no somos nunca naturaleza y no somos nunca biología y siempre somos biología esculturizada y naturaleza en la cultura y lo que tenemos de expectativa y lo más fuerte de las personas siempre es esta parte diríamos de creación esta parte de libertad y por tanto cuidado con lo que hacemos con esa parte con nosotras mismas y lo que hacemos a los demás y las expectativas que tenemos marcan absolutamente la respuesta que tenemos ante la vida si tu expectativa es que tú tengas eso que bueno que para nada del mundo se te ocurra que se te pueda morir un hijo esto tú lo recibes como algo que quizá un golpe de lo cual no te podrá recorrer gracias bueno eso era lo que me ahora estoy viendo que son las 5 ya les parece que hagamos yo tengo algún tengo un poquito más de cosas pero les parece bien cómo está desarrollándose la clase muy bien muy bien pues entonces yo tengo de lo que ustedes escribieron me he quedado en la segunda o sea tengo unos cuantos temas más que tratar pero vamos a hacer ahora una pausa y en un cuarto de hora o sea a las 5 y cuarto nos encontramos de nuevo ¿de acuerdo? de acuerdo gracias muchas gracias son 7 horas muchas gracias muchas gracias muchas gracias Margarita no puede acceder a Europa ¿sabes qué pasaría? que Margarita no puede acceder a Europa a mí me pasó lo mismo que Margarita entonces me está diciendo que si le podemos ayudar pues lo único es que manda el correo y ya lo subo y que es Garriana pero ella que también quiere decir que no puede ver nosotros ¿recibió la liga el mes? no no creo que no sé si es por el correo a mí me dijeron que mi problema es que yo tengo ya entonces pero yo no tengo acceso al mismo me he recibido las cartas para mí no he recibido las cartas a lo mejor es que para yo quiero estar llegando con el troco pero las puedo traer tres luego me la me la yo quiero una bolsa pero una bolsa grande ahora tengo cosas chiquitas para que vieran ay no pero esto es porque aquí está aquí la verdad está aquí son bonitas son muy peores traje tu bolsa si le dije mamá ahí sabes quédame todo para que lo venga ay qué bonitas bueno todas las cosas a ver esto es que caverá ay mira no molestes no quieres una por qué molesta mira oye ya fuiste por tu moto yo quiero esta yo te veo con tu moto ahora traes otra tuve que llevarme el casco ayer tuve que conseguir todos los papeles tuve que traer el casco ahorita voy a ir si es que ni me vas a ver porque te agarraron adentro del ¿tienes visto dónde están? en el túnel es asqueroso lo que es es terrible y si pues me llevaron ayer al correo mi cuñado van dos veces que me hable y logro que no te lo llevan ¿cuándo es? véanle ¿dónde vives por cierto? porque yo voy a pedir para ti a ver déjame ver el tamaño yo vi que pusiste una la otra la otra que estúpida ¿qué? ¿no es esa? no la que no regresó ay no ¡ahí no! ¡haciendo! ¡haciendo! ¿cómo así no? ¿te gustaba? ¡haciendo! ¿en dónde hay la? ¿aquí? sí, ahí ¿y por qué te la regresó? porque es la misma ¿qué es la capa de la magna? yo quiero una negra pero la más grandota que tenga no lleva la negra ¿no? no lleva la negra sí ¿a ti está una negra que traigo? sí ¿quieres una segura? la encargo sí sí, por favor sí, porque ahorita no te la regresas pero te la he ganado ¿tú la te haces? no, ojalá sería muy talentosa ay, qué estúpida de verdad ¿cómo me habla? ¿cómo vas con tus ideas? ¿ya la acabaste? no he hecho ni el ensayo ¿de ingenio? ¿pero ya tienes la idea? sí, bueno tengo la mitad pero no lo tengo no, yo si te dijera lo que me pasó no hagas lo que yo hice lo hice que lo mandé al maestro que revísamelo con mentalidad cerrada ah, yo pensé que no, así le dije la verdad con rigurosidad y de visión doctoral ajá sí el otro día me dijo no y no o sea, me dijo no, yo así la neta dije ajá, pues como va mira, me va entonces me dijo pues la neta tiene muchos errores metodológicos en cuanto a tú misma te metes el pie porque dices esto decir esto es qué tienes que explicar esto yo no me explico cómo lo puedes hacer en quince hojas pero así mándalo dije pues sí porque nunca no me da tiempo de hacer pues así mándalo le dije nada más para darme la idea pero lo bueno es que lo mandaste con tránsito para los revistas pero no me está interesando a nadie yo quizás ayer no llegué o sea luego ayer llegué en la mañana me agarré un juguete el dichoso casinerito lo conocí este concepto es que va a entrar este año a España entonces mi video versa sobre un juguete como narrativa pero ayer llegué en la mañana y le dije grabame aquí me graba pero me grabó con el teléfono así le mandé los videos mi hijo le intentó y no lo hablamos le dije ya déjalo así la verdad yo ya estoy así el video ya como sale yo pido a alguien que me ayude si me lo puede poner no sé si pueda yo creo que sí es que hacía cuenta que me lo tomaron pero me lo tomaron de esta manera entonces a mi hijo porque realmente mi hijo es el que me está ayudando no ha podido ampliar porque entonces ayer tengamos una rica lo intenta ampliar y la cara se distorciera un poco entonces lo que se puede hacer es ponerle un marco alrededor cortar la imagen y entenderlo para que no se salga de pronto pues quisimos no pude y entonces mira ya así me veo de mí yo creo que no no abuso no abuso entonces a ver cómo me va pero yo diría de verdad llevo semanas durmiendo tres horas vaya no yo yo de ver es más pero bueno ya yo les veo no sé cómo es yo también sí tú más de no más de también calificar aquí con la y su plenariedad de la no está por ahí lo que quiero es la la bolsita esa que traía es la otra vez prefiero eso pues me hace más útil si quieres que te la traiga te la traigo el ya que el jueves el jueves pues es que no mejor regresando porque si la quieres si la quieres quédatela porque si se vende bueno dámelo entonces ¿cuál quieres? ¿la negra o la café? ¿quieres la negra? o la café evita esta este mira para ti o esta es que te quería enseñar las cartelas esta en particular esta en particular esta es la más guerrera esta es la más esta es la más guerrera pero por su pollo ¿ya lo checaste todos los precios? ya pregútenme a mí ya pregútenme a mí yo yendo mismo me he tenido en mi negocio lo voy a quitar es mi socio ¿cuánto cuesta me estás? 200 200 200 200 200 monedas 200 piezas de metal a mí me gustan es como ahorita no ¿la quieres en otro color? es que se me hace más útil la que trajo la vez pasada hace ocho días la negra esa es la que quiero la negra no eres tan masculino porque esta esta muy bien pero pues quiero cenar es cuando vaya al antro voy mucho y mi cartera está del tamaño no va a caber pero está muy padre ah mira qué interesante hola chica es una cualidad sí yo de todas mis parejas solo uno era súper paciente con la compañera a comprar y así de seis horas ay mi hermano es así como de pero solo uno mi mamá ¿sabes qué? ¿ya viste qué dice tú? ¿qué dice? dice y yo todavía ¡ah! esta dice esas esas hasta para ti son es muy sucias de venta y si ¿sabes qué? ¿sabes qué? es like o sea vamos a ver creo que no creo que no dice si eres como yo de cargar así estas son carteras para está bien bonita está chido está no está chido estas me encantan pierdes todas eso es lo mismo que a mí me pasa si son para mujeres ¿tienes de estos más chiquitos? generalmente las mujeres ahorita quieren el pequito mi hermano ah bueno estos pero pero más chiquito para ti esos están súper bonitos había uno color linda así como así precioso pensé que eso no estaba bonito la pachoncita lo amo mi mujer lo amo mi mujer y la que me gusta me gusta mucho encontrar el pecho está bien padre sí está bien padre esta sí podría tener mi nombre sí ah también dice el chico hay 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 con su reocito adentro ajá muy cute este dice corte vacuno o sea la vacuna es la rumiante ¿no? la onda de la rumiante mira el chico está chino una con concha michel con concha michel por favor por favor dejando el depredado porque culpa mejor mejor dame porque lléveselo lo que quieran ya sé dónde estuve jajajaja es muy temprano ay está bien buen me gusta un montón está muy está muy con quieta sí yo con listo la sí saludarte no sé porque se pilló con la está robiada y mi niña para la no no es que se ve que los vellos super cuando cuando traseras las le avisas para hacer recuperamos la oigan este también está súper bonito picamos el texam pero miren eso queda claro cómo qué estilo es ese cómo lo es como monedas de 10 monedas de 5 no 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 entendieron la sí pues es lo que estaba pensando en la miren no entendió nada es que yo por ejemplo a ver no tiene la va ese otro con no no pero voy a hacer un comentario de género pero las mujeres son muy despidas no van a dejar de no 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 vamos olvidar no 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 sé si es mejor o pero ya dices voy a ser un comentario O sea, si es besor. 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 He de confesar que la palabra inmadurez me causó mucho ruido. Esto es en mi artículo, cuando hablo de inmadurez, creo que esto es de fraternidad de género, cuando atribuyo estas tensiones de género a esa inmadurez, entendiendo inmadurez por haberse quedado cogida del trampolín. Que uno no está saltando este trampolín. Pues ahí Ischel decía, me causó mucho ruido y tal vez hasta incomodidad, aunque intentaba imaginar la dimensión desde la cual se estaba abordando. Eso quizás se debe a que regularmente asocio esta palabra con contextos menos hirientes, menos heridos también, menos dolorosos. Se está refiriendo menos hirientes, doloridos y dolorosos que la violencia de género. Lo cual ciertamente por ahora dista mucho del contexto mexicano, es decir, mexicano, que el contexto mexicano es de esta extrema violencia. Entonces Ischel me recuerda que esto es el contexto de ustedes en México y ojalá fuera solamente, bueno, ojalá no para ustedes, pero ojalá fuera solamente esa violencia extrema en su país, aunque en su país lamentablemente está en los últimos años adquiriendo esa intensidad. Y dice incluso tal vez el contexto latinoamericano, puesto que en ambos el incremento de la violencia por razones de género a veces requiere de palabras mucho más severas para describirla y ojalá comprenderla para transformarla. Bien, creo que en mi intervención anterior eso se deduce, pero no quiero dejarlo pasar sin explícitamente decir, yo tampoco, Ischel, llamo inmadurez a la violencia. La violencia es violencia y cuando yo utilizaba la palabra era para tratar eso que a veces se llama tensión de género. Es decir, lo que algunos dicen es que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus o de la Luna. Bueno, mil maneras de expresar algo que no es universal. Yo les insisto con esto porque me parece, hoy lo voy a recoger al final de clase, pero me parece fundamental. Para mí nada de lo que pueda yo o Lacan o quien sea decir sobre la subjetividad infantil, nada es universal. No es necesario que todo el mundo lo viva así. Hay excepciones y eso me parece fundamental recogerlo. ¿Por qué? Si se tratara de una norma, de un punto de partida normativo que establece las guías de una vida correcta o algo así, eso sería un desastre que hubiera excepciones. Pero como para nada se trata de un punto de partida que se debe concebir como normativo, sino en todo caso como trampolativo, esto me lo estoy inventando, de trampolismo, lo que sea. Esto es muy diferente porque entonces si uno tiene eso que tiene la mayoría, pues está bien y si no lo tiene, está igualito de bien. Porque para todos eso debe ser trascendido, para todos eso debe ser trampolizado o como se llama esto. Lo único es claro, si tú tienes lo que tiene la mayoría, pues te parece que estás normal. Y si no tienes lo que tiene la mayoría, te lo pasas mal. Pues eso es cierto, eso tienen toda la razón. Y por eso lo queer me gusta reivindicar porque es una palabra que ha nacido de grupos que más bien se lo hemos hecho pasar mal o se lo estamos haciendo pasar mal y lo señalamos como indica la palabra queer, como raros. Pero eso es la ignorancia de pensarnos, de no pensarnos a las personas, de no vivirnos desde la originalidad personal. Porque si uno realmente pone el acento en la originalidad personal, a veces a quién le vas a llamar a lo raro. Porque el raro es lo normal. Lo raro es lo normal, lo cual es una cosa difícil de concibir, pero esto sería la idea. Que la normalidad sí existe, pero existe no normativamente. Deberíamos comprender que la normalidad no es la normatividad, no debería serlo. Bueno, ya sé que esto es evidentemente un horizonte utópico, pero por ahí voy, por eso por ahí vamos a ir en la última clase. Que algo es mayoritario, pues está bien en un país donde la mayoría son de piel que llamamos blanca, porque de blanca no tiene nada, más bien es rosadita o a veces es amarilla o a veces es gris. Pero bueno, le decimos blanca, pues si es así y hay alguien que tiene una tez, que tampoco, también llamamos negra y de negra no tiene nada, porque es más bien color chocolate o oscuro o lo que sea, o marrón o las mil matices que existen, pues está claro que lo dominante es fácil que se comprenda como normativo, como lo que sería deseable incluso. Pero eso es el error. El error no es aceptar que hay cosas que dominan, porque pueden dominar sociológicamente o estadísticamente, pues y cuál es el problema con eso. Eso está así, pues ya está, se acepta. Pero eso es muy diferente de considerar eso deseable y aún peor normativo, es decir, obligatorio, o que se pueda imponer a los demás y que quede excluida la persona que eso no lo comparte. Por eso yo creo que las personas queer o las personas con variaciones, tanto físicas como de deseo o como de experiencia personal, cualquier tipo de salirse de la norma, eso de hecho yo considero que es una bendición para todo el mundo, que es algo extremamente necesario y extremamente positivo. Lo que pasa es que a veces cuando se lo digo esto a mis amigos transexuales me dicen, bueno, pues ponte tú en esa posición. De ser una bendición para los demás, pero al mismo tiempo, pues tú pasarte tu drama personal y tú pasarte con tu entrenamiento ya de pequeño, cuando pues parece que no encajas en este mundo que es de una forma y tú pues tienes algo que realmente no puedes disimular y si lo puedes disimular peor, porque entonces lo disimulas y te lo comes y aún es peor, ¿no? Por tanto, aceptando y respetando profundamente lo que puede, lo que hay de dolor en ser diferente, es obvio que este ser diferente o ser queer, ser original, ser inclasificable, eso es una bendición, es algo positivo, ¿no? Es algo extremadamente importante para que nuestro, diríamos, horizonte de lo que somos, de lo que significa ser humano, este permanezca bien orientado. Porque si no existieran estas excepciones, sea a nivel sexual o a nivel que sea, no podríamos confundir el trampolín con el punto de llegada, podríamos confundir el punto de partir con el punto de llegada y nos podríamos quedar toda nuestra vida con la subjetivación infantil, pues vaya pena, vaya lo que nos perderíamos de todo lo que significa entender ese trascender, que yo utilizo estas palabras porque no tengo otras, pero todas las palabras ya saben con la can también que son limitadas, ¿no? Son, diríamos, solamente signos o símbolos que nos indican algo, pero no van a captar ese algo. ¿Qué quiere decir para mí trascender el género? ¿Quiere decir que de repente mi cuerpo se va a convertir en algo diferente? Bueno, hay gente que sí manipula el propio cuerpo, yo no soy nada, para nada fan de esto, pero también soy fan de respetar a las personas, ¿no? Entonces yo respeto completamente el camino que cada persona descubra como el de su subjetivación. Eso merece todo el respeto, incluyendo caminos que no son el mío y para mí pues no tienen sentido. Pero más allá de la modificación del cuerpo, que algunas personas puedan ir por ese camino, pero lo de trascender el género no es para algunas personas, es para todos. Esto yo creo que es un objetivo, diríamos, en el cual la vida se queda a medias, porque trascender el género quiere decir empezar a percibirme a mí misma y a vivirme a mí misma como desde esa originalidad, desde ese espacio de libertad radical y no desde ninguna categoría, sea sexual o sea de nacionalidad o sea del tipo que sea, de capacidad intelectual, todas las etiquetas que ponemos y necesitamos, creo, las personas para organizarnos en el espacio y el tiempo, está bien que las utilicemos, pero no está nada bien que las absoluticemos. Una cosa es utilizarlas y otra es absolutizarlas. Cuando las absolutizamos, cuando impedimos la visibilidad de la excepción y si la visibilizamos es para discriminarla, entonces es cuando estamos bloqueando ese potencial de libertad feminista, que yo le llamo, ¿y por qué le llamo libertad feminista? Ahora, ¿qué diferencia? Uno de ustedes preguntaba, ¿qué diferencia hay entre la libertad feminista y la libertad? Pues ninguna, ¿cuál va a haber? Es la misma. Lo que pasa es que es lo mismo cuando yo digo, yo hago teología feminista. ¿Y por qué hago teología feminista? Hombre, pues para destacar que si no se hace desde esta conciencia de la igualdad de las mujeres, no hay teología que valga. ¿Qué diferencia hay entre la teología feminista y la teología? Ninguna. La teología o es feminista o para mí no, no tiene sentido. La teoría, la filosofía, la organización social, todo para mí o es feminista, es decir, o parte de esa conciencia de discriminación secular de las mujeres y quiere corregirla, o si no, eso no tiene sentido para mí. Por tanto, no le pongo el adjetivo feminista porque sea una libertad solo para las mujeres o porque sea una libertad que sea diferente de la libertad humana. Lo que pasa es que la libertad humana yo no la concibo si no es feminista. No, no, es imposible. Que una persona actúe y se viva a sí misma y esté en contacto con su libertad sin ser feminista, otra cosa es que esta palabra pues alguien la tenga atravesada porque esto también otra vez viene aquí la parte de respeto por la subjetividad personal, ¿no? A lo mejor hay alguien que responde exactamente a los contenidos que yo estoy dando y rechaza la palabra feminista. Esto es otro tema, ¿no? La palabra no hace la cosa, como yo también conozco personas pues que siendo ateas yo creo que están cumpliendo la, diríamos, la voluntad de Dios mejor que muchas personas que son creyentes. Entonces, una cosa es utilizar una palabra y otra es realmente estar expresando lo mejor que esa palabra designa. Yo creo que en esa expresión de igualdad de género, ¿cómo van ustedes a imaginar la libertad humana sin eso? Es imposible. ¿Cómo vamos a pensar que una persona pueda ser libre? Y este tema de la discriminación de las mujeres y de la igualdad, esto mira, no le interesa, esto es imposible, yo creo. Por eso le llamo, ¿no? Esa libertad, libertad feminista y porque me parece que el acceso a esa libertad no solamente tiene a la conciencia de este problema, diríamos, de género como algo accesorio, es que es fundamental. La comprensión de nuestra identidad de género, esto es fundamental para nuestra comprensión de quiénes somos y sin eso la libertad no tiene dónde articularse, ¿no? Esta es la idea. Pero Ischel dice algo más. Por tanto, Ischel, ninguna superficialidad, por mi parte, al menos no deseada, en el uso de la palabra inmaduro y ninguna banalización de la violencia y quería destacarlo a partir de tu comentario. Y por tanto, la inmadurez es lo que para mí, mi ayuda, inmadurez quiere decir, para mí, en este contexto, quedarse agarrado al trampolín, es decir, a la subjetividad infantil. Y si te quedas agarrado al trampolín, entonces, tú miras al otro, a los otros, según si son varones, también con regorías, pero es muy vital en la infancia. No sé usted. Se cortó. Ya se cortó. No escuchamos. No escuchamos. No se oye. Vale. Voy a ver. Vale. Voy a ver. Ya mejor. Ahora mejor. Sí, 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 ya mejor. Sí, mejor. Si se cortan bien otra vez, ¿eh? Gracias. Vale. Estaba comentando. Se cortó. Se cortó. Se cortó otra vez. Eso, eso, señor. Sí, sí. Yo creo que ahora está pasando algo que suele pasar. Ahora se oye. Se cortó otra vez. No, no es claro. No, totalmente. Se corta. Vaya. Vale. Entonces, un momento. Un momento. Voy a hacer algo. Ahora me oyen mejor. Sí. Ahora me oyen. Sí. Vale. Ahora no me ven porque he sacado la imagen para que al menos llegue el audio. Ahora llega bien el audio. Sí. Sí. Vale. Si no me dicen, ¿eh? Porque por un momento, mientras haya poquita señal, yo les hablo solamente con el audio. Ahora esto es como una voz en off que aún es más autoridad. Así queda la cosa ya. Entonces, pasa que como está en un monastillo, a esta hora, a esta hora, antes de la recreación monástica, mis hermanas se conectan todas al internet y entonces se baja señalación. A conocer eso. Pero yo decida que de la que suba, ustedes me avisan si baja el volumen. Y yo digo, si no me oyen bien, y yo enseguida que pueda, me vuelvo a poner la imagen. Pero déjenme desarrollar esto. Gracias. Que los niños... ¿Me oyes? Sí. Sí, gracias. Vale. Pues que les decía que mi uso de la palabra inmadurez, que es esta palabra que Ischel, pues, le provocó ruido, como muy diplomáticamente me indica en su trabajo. Esta palabra inmadurez, yo la interpreto como agarrarse al trampolín. Es decir, en lugar de utilizar el trampolín para dar el salto, y por cierto, ya han entendido que este salto no es un salto que se dé a los 18 años o a los 20 años. Esto es un salto que se da cada día. Ese salto, o sea, uno salta, y a lo mejor sí se puede ir a, no sé, a otra dimensión, pero a mí no me suele pasar eso. Yo salto y luego me vuelvo a dar en el trampolín, pero luego vuelvo a saltar. Es decir, yo me gustaría no vivir en el trampolín, pero desde donde salto siempre es el trampolín, porque eso es la parte de realismo biográfico, diríamos. Pero no me condiciona en el sentido de que me quede agarrada al trampolín. Pero es desde ese trampolín, desde ese cuerpo, desde esos padres, desde esa lengua, desde todo lo que yo no he escogido, y que forma parte de ese lo dado que comentaba en el otro día, de esa filósofa, por ejemplo, Fina Virulés. Todo eso que me he dado, hay parte de eso que yo sí puedo modificar, y tengo toda la libertad para hacerlo. Pero quizá hay cosas que no voy a poder modificar nunca. Bueno, no pasa nada, porque ellas no son mi horizonte, ellas no son mi norma, ellas son mis circunstancias, mis condiciones, y desde esas circunstancias y condiciones yo tomo responsabilidad, que es lo que significa saltar. Saltar no es irse así como en un viaje astral, o no sé, como fumarse algo y salirse de la dimensión habitual, sino saltar quiere decir tomar responsabilidad, que no te ahoguen tus condicionamientos, que no te lleven tus vestidos. Lo que he leído hoy de Virginia Woolf al inicio de la clase, nosotros llevamos los vestidos o los vestidos nos llevan a nosotros. Bueno, pues responsabilizarse es llevar tú los vestidos, y si no te gustan, pues te los sacas, y si tienes un entorno, pues diríamos, tendiente a la violencia, y no te deja vestirte como quieras, pues encuentras tú tu espacio, tus estrategias y luego la parte política que ya abordó la semana entrante. Pero les quería decir entonces que la inmadurez es porque, por ejemplo, con los niños, y por tanto la inmadurez es esto general, hablo de esto en general, cualquier persona sin haber ejercido nunca violencia contra otra puede estar participando de esta inmadurez y generando unas relaciones que refuerzan el patriarcado. Y un caso aparte es quién ejerce la violencia. Yo no quiero banalizar la violencia, se habla de micromachismos y se habla a veces de microviolencias. Bueno, pues yo no quiero banalizar la violencia, la violencia es cuando alguien te pone un ojo morado, te rompe una costilla o te rompe la cabeza. Eso es la violencia física directa. Bueno, quien hace eso, ahí no tiene inmadurez, ahí tiene un problema grave y ahí se necesita pues una consideración acorde con la gravedad de esa violencia ejercida. Por tanto, esta distinción entre una inmadurez, que yo presupongo a todos nosotros y que a todos nos invito y me invito a mí misma a superar a diario. Y luego, pues en el caso de quien ejerce la violencia, que entonces pide un tratamiento aparte para no banalizar esa violencia. Me siga decir con esto del trampolín, que los niños, precisamente, ese punto de partida que para la mayor parte de personas tiene género dimórfico, porque tiene a la madre como referente, el universo infantil tiene a la madre como referente. Todos mis intereses de la madre como referente infantil no es para quedarnos ahí, ya se imaginan. Es precisamente para entender de dónde nace el dimorfismo sexual. Yo entiendo que nace de esa referencia de objeto erótico primario que constituye la madre, ante la cual se genera una polaridad. Es madres y no madres. Y las mujeres son madres potenciadas de niños y los que no pueden serlo, pues les llaman hombres. Esto es muy simplificado. Pero esto es un universo infantil. Para nada, creo, es adulto. Precisamente por eso utilizo esta metáfora y que me parece muy interesante que sea Jesús en conversación con alguien llamado Nicodemo, que es un maestro de la ley, es decir, un sabiduría de la época. El centro de sabiduría de la época estaba formado por estos que el Evangelio llama los escribas. Pues es un sabio, un maestro de la ley, un doctor universitario de hoy, el que va a ver a Jesús por la noche. Es interesante que el texto, esto es el capítulo tercero del Evangelio de Juan, diga que la va a visitar de noche. ¿Por qué? Eso quiere decir que no quería que nadie se enterara. No quería que nadie se enterara de que un profesor de la universidad se iba a ver a un rabino marginal, a este judío, que luego le hemos llamado Jesús y lo tenemos en los altares, pero en esa época era un marginal, diríamos, por consideración. Por tanto, va de noche a verle. Y la conversación que tienen trata precisamente de cuando hablan del sentido de la vida y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es que tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo dice, pero ¿cómo puede un hombre adulto meterse de nuevo dentro del útero de la madre? Se ve que todo esto que les he explicado de la voz de los por encima de los 8000 hercios y todo esto ya lo sabía Nicodemo, pero dice, esto no voy a repetirlo yo. ¿Cómo me voy a meter dentro del útero de mi madre otra vez? Como un hombre adulto para poder nacer de nuevo. Y la respuesta en este pasaje de Jesús es, no, no, no se trata de nacer de nuevo de la madre, porque si no estaríamos con lo mismo, ¿no? Con el dimorfismo sexual y vente otra vez con todo. No, esto ya pasó una vez y que Dios lo bendiga, pero se quedó ahí en la infancia. Ahora, para la vida adulta, se trata de nacer, y dice así, del agua y del espíritu. Y ahora cada uno de ustedes interprete lo que quiera, porque ¿qué quiere decir nacer del agua y del espíritu? Bueno, lo que seguro lo que quiere decir es que no se nace de nuevo de la madre, que eso no es el referente de la vida adulta. El agua y el espíritu, continuación, en el texto este del Evangelio de Juan, que si quieren pueden revisar, dice, el espíritu es como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Se ven sus efectos. Se ven sus efectos, porque si hace viento, pues las cosas se caen y, en fin, viene la brisa y todo lo que quieran. Pero no sabe nadie de dónde viene ni dónde va. Eso es para mí lo queer. Eso es lo que significa ser queer, y por eso hoy doy la clase sobre queer y persona. Porque para mí lo queer es vivir a uno mismo y permitir que a mi alrededor los demás vivan desde el agua y el espíritu. Que es algo que fluye, que es algo que no se controla, que es algo que es original y que es algo que no se puede encapsular. Y cuando yo reconozco en mí misma esa mi realidad última como eso y a la de los demás como eso, yo creo que creamos las condiciones para que lo único, lo personal, lo original, lo creativo de cada persona no tenga límites para expresarse. Y eso es como consigo esta idea. Aún quedan unos minutos, yo tengo más cosas para comentarles. Miren, tengo también de Ixchel Costio. Voy a poner la imagen a ver si se puede. Y si no, la saco otra vez. ¿Cómo va? ¿Me oyen? Sí. Vale. Si se cortan, me avisan y todo el rato que he hablado sin imagen ¿me han oído bien? Sí. Vale. Pues si se vuelve a cortar, hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Ixchel decía otra cosa que me importa mucho, que es cuando ella dice... Bueno, dos cosas. Esto lo voy a tratar brevemente, pero es importante también. Quizá la clase siguiente podamos tratarlo más. Ixchel decía ¿cuál sería entonces el papel de esa fraternidad de género en la práctica de la libertad feminista que nos plantea? Se está pidiendo un poco más de concreción de cómo eso se puede convertir en práctica transformativa. Evidentemente que ni Ixchel pide ni yo les puedo dar ninguna receta. Pues se hace así, miren, paso uno, paso dos, paso tres, porque estamos hablando de algo original, creativo, que se tiene que poner en el contexto de cada cual. Pero sí me parece a mí importante destacarles, porque es una preocupación que tengo, lo importante que me parecería que todo esto de lo que estamos hablando ahora en estas clases conmigo, esto se pudiera incluir en la educación de los niños y las niñas. ¿Se imaginan ustedes una educación que ayudara a entender este quién somos? Que ayudara a entender este dimorfismo inicial de género, que ayudara a entender lo peligroso de continuar con eso y de no cuestionar eso y de no permitir que eso se pueda hacer una cesura, que es la libertad de cada cual. Imaginar ejercicios de toma de conciencia adaptados a las diferentes edades, imaginar maneras donde esto se convierta, si no en la parte fundamental, seguro en una parte que acompañe, que no se pueda concebir el educar a una persona, formar a una persona, sin hacerlo desde lo que Freire, porque en definitiva Paolo Freire, por ejemplo, con su pedagogía de la libertad o de la emancipación, cuando decía alfabetizar, lo decía alfabetizar es enseñar a alguien a leer. Bueno, eso no es alfabetizar o a escribir. Más allá de aprender a leer y a escribir, alfabetizar es ayudar a alguien a comprender que él o ella es sujeto de la palabra, a tomar la palabra. Eso es alfabetizar, pero para tomar la palabra tú tienes que creerte que tienes algo que decir. Tú tienes algo que decir al mundo. Tú tienes algo a aportar. No es alfabetizar, aprender a memorizar cosas que otros han dicho y han hecho, aunque sea muy interesante pues informarse y hacerlo, pero eso es complementario. Lo fundamental es que a ti te ayuden ya desde pequeñito, pequeñita, a entender que tu palabra es única, que tú tienes algo para decir y que tenemos que entre todos crear un mundo donde esas palabras personales no queden ahogadas, donde se puedan escuchar, donde se puedan combinar entre ellas y donde se puedan expresar pues con su originalidad personal. Bueno, esto es un pequeño comentario a la cosa práctica de Ischel, pero luego ella aún no decía otra cosa. Dice, me pregunto si es posible ampliar un poco más la explicación respecto a que la mujer es más un sujeto. La mujer es más sujeto, esto lo decía el artículo de Zizek y esto ciertamente se refiere a este pensamiento de Lacan. ¿Por qué dice que la mujer es más sujeto que el varón o que puede serlo? ¿No? Esto es porque ustedes, no sé si han leído este texto de Zizek y recordarán un anuncio de televisión, bueno, una anécdota que él cuenta y de hecho esto es un anuncio de televisión que se hizo en Inglaterra. En Inglaterra la compañía, ya les digo, dicen que no se pueden decir marcas pero me da igual, no estoy haciendo propaganda, esto es la cerveza Budweiser, ¿no? Sí. La cerveza esta, Budweiser, hizo un anuncio en la televisión en Inglaterra. Es que estoy oyendo un ruido fuerte pero ya tienen todos ustedes apagado, es un poco pesado. Hizo un anuncio en el cual se veía una mujer, una mujer joven que avanzaba por un prado verde. Uy, ahora mucho mejor, no sé si alguien ha tocado algo pero ahora para mí es mucho mejor. Una mujer joven avanzaba por un prado verde y al lado había un riachuelo. Entonces, en el riachuelo veía un sapo y aquí ya tenemos montado el escenario del cuento de hadas, ¿no? La princesa encuentra al sapo, le va a dar un beso y a ver qué pasa. Bueno, esto era el anuncio de Budweiser, la mujer joven encontraba el sapo, se lo acercaba a los labios con una cierta repugnancia, pero al final vencía la repugnancia y le daba el beso. En el momento en que le daba el beso el sapo se convertía en un príncipe, pues seguimos, o en un hombre, ¿no? Entonces, seguimos con esa cosa del cuento de hadas y a continuación el príncipe era el que se acercaba a la mujer o el hombre era el que se acercaba a la mujer hacia sus labios y la besaba y ahora viene la parte. En el momento en que el hombre besaba a la mujer, la mujer se convertía en una lata de cerveza y entonces el hombre se la bebía y era la cerveza Budweiser. Las feministas británicas pusieron el grito en el cielo y retiraron este anuncio porque les pareció algo indigno. Pero Zizek recogió este anuncio para expresar de qué manera habla del género Lacan porque lo que dice Lacan es que la relación sexual no existe. Entonces uno dice ¿cómo que no existe? Pues vengame usted a ver esta noche y verás si existe. O sea no quiere decir no quiere decir que un hombre o una mujer no se puedan juntar físicamente ¿no? Lo que quiere decir es que la relación del dimorfismo de género con sus estereotipos con sus maneras de concebir lo femenino de los... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Se cortó! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Dimorfismo de género porque esto quiero que lo oigan bien Sí Vale La relación ¿Ahora sí? ¡Oye! ¡Sí! ¿Sí? Sí Vale La relación sexual no existe ¿Qué quiere decir Lacan con esto? Quiere decir que en el patriarcado la pareja ideal la pareja sexual es príncipe y princesa ¿no? Bueno pues que en realidad eso es lo que no existe porque la pareja del hombre en la sociedad patriarcal la pareja del príncipe no es nunca la princesa es siempre la lata de cerveza es decir el objeto de su deseo pero eso no es la mujer la pareja del príncipe la pareja del hombre patriarcal no es la mujer la pareja del hombre patriarcal es el objeto de su deseo entonces ve en la mujer o proyecta en la mujer lo que le interese en ese momento lo que sea su deseo pero no la ve a ella eso es la queja de muchas mujeres en el entorno patriarcal de decir es que en realidad en realidad ese no soy yo no puedo no tengo no me puedo expresar no soy yo a quien ama sino bueno esa imagen de mí que le responde a su deseo y la pareja de la princesa o de la mujer de la mujer patriarcal que también existe la mujer patriarcal o la mujer que no ha pasado por lo que en esta clase hemos llamado libertad feminista la mujer patriarcal su pareja es no es el príncipe la pareja de la mujer patriarcal es el sapo con lo cual eso significa que la mujer patriarcal hace una cosa que de hecho yo lo he comprobado con mis hermanas en el monasterio que cuando yo entré en el monasterio hace 20 años entonces bueno pues era una comunidad de 40 mujeres y había muchas de bastantes mayores y cuando yo les dije un día que bueno hay una expresión popular que dice los hombres son como niños ustedes han oído esta expresión y no se dice las mujeres son como niñas se dicen los hombres son como niños y esto lo dice la sociedad patriarcal ¿cómo es eso? que la sociedad patriarcal no es la sociedad que dice que los hombres son los que más valen que no dice la sociedad patriarcal que los hombres son los que abren camino y los que tienen más responsabilidad y más prestigio vale sí por una parte lo dice pero no olviden por otra parte es esa misma sociedad patriarcal la que está incitando a las mujeres a ser de madres a cuidar a esos hombres tan fuertes y tan emancipados y tan prestigiados pues algo falla ¿no? si esas mujeres tienen que cuidar de ellos es porque en esa construcción de la masculinidad hay mucho de infantil hay precisamente la expresión los hombres son como niños en todas las estadísticas de estudios que conozco cuando una mujer tiene que un problema grave no lo confía a un hombre lo confía a otra mujer quizás a su madre quizás a su hermana quizás a su amiga a su hija a otra mujer en cambio cuando un varón tiene un problema grave no lo confía a otro hombre lo confía a una mujer eso es la sociedad patriarcal evidentemente no estoy haciendo aquí normas para nadie ni mucho menos y hay todas las excepciones que quieran pero lo propio de la sociedad patriarcal cuanto más patriarcal es un varón más en una situación de enajenación de contradicción interna se está metiendo porque por una parte se considera a él superior a ella y por otra le está diciendo a ella que se cuide de él y lo mismo para la mujer patriarcal la mujer patriarcal permite y anima incluso al hombre para que se ponga adelante pero en realidad por detrás va diciendo bueno si no fuera por mí esos son unos patrones muy conocidos no solamente de su cultura mexicana en España en Japón en la China en todos los lugares donde he estudiado esto aparece como algo conocido y cuanto más patriarcal y por eso les he dicho de mis hermanas de comunidad porque yo cuando entré en el monasterio hace 20 años un día hablábamos de esto y les dije los hombres son como niños y saltó una hermana de 80 años y me dijo sí los hombres son como niños y los sacerdotes son como dos niños ¡qué fuerte! con lo cual lo que yo pensé es exactamente porque eso es como lo de la teoría a muy esclavo de Hegel si estamos hechos para una relación igualitaria cuanto más se fuerce una jerarquía artificial entre las personas que estamos hechas para vernos como iguales más fuerte va a ser la reacción entonces si en la iglesia católica aún hasta hoy hay una jerarquización al menos de cargos pues más exagerada que la en la sociedad pues entonces las mujeres de esa iglesia dicen el hombre no es como un niño y el sacerdote como dos y va compensando esa impresión de infantilización del otro por tanto bueno esto para decirles que esto en la vida adulta no puede funcionar de ninguna manera pero que para los niños y también ahí puede haber muchas excepciones pero normalmente en el universo infantil sí que les resulta muy importante a los niños bueno pues si es niño o es niña a veces las niñas quieren ser niños también lo contrario pero a un niño vestirle a no ser que tenga ganas él y le guste pero no le es indiferente a un niño que le ponga ropas de niña y puede realmente si no lo desea que hay niños que lo desean pero la mayoría en principio no lo desean y les es una humillación insuportable pero para una niña que tampoco desee vestirse con ropas de niño que tú la vistas con la ropa que la identifican como un niño le puede ser también un problema luego hay niñas que esto no tiene problema pero en general para los niños y las niñas y evidentemente si es un niño o una niña transexual aún es más dramático porque lo vive a diario el no poder identificarse con esa parte de la humanidad con la que se siente identificado esto es universo infantil y esto no es necesariamente yo no lo veo como malo que exista no quiero no quiero favorecerlo no quiero diríamos animar a que eso se vea como normativo tampoco en el mundo infantil tampoco normativo por supuesto no para la vida adulta pero normativo tampoco en el mundo infantil por eso les he dicho las excepciones que existen desde el nacimiento a todo lo que estoy comentando para mí son bendiciones y cuantas más haya mejor porque nos ayudan a orientarnos bien para la vida adulta por tanto los niños cuanto más en un entorno diverso estén creciendo mejor cuanto más sea el padre el que se cuide de los niños y no sea solo la madre la que les da el biberón en caso de que sea biberón mejor cuanto más esté el padre en la casa mejor todo eso no es malo es mejor porque van ya a orientarse hacia esa vida adulta pero yo diríamos les comparto y les he compartido en estas de momento tres clases lo importante que es esa relación materna y tampoco tengo ningún deseo de para otro lado porque esto no está de moda decirlo pues no esto es fundamental y es lo que nos constituye como seres dialogales como seres constitutivamente hechos para la relacionalidad tenemos una relacionalidad constitutiva y esto lo dice por ejemplo pues filósofos como Levinas o ya como Rosenzweig estos son judíos que profundizando en su propia diríamos comprensión de lo que es el ser humano pues hablan de ese ser humano relacional dialogal y eso es una alternativa a la antropología moderna puesto que en la antropología moderna el ser humano es en primer lugar individuo y se relaciona con sí mismo y es en un segundo momento y por decisión propia y libre que se une por contrato social a los demás este es el modelo de la modernidad este no es el modelo de estos filósofos judíos que les he comentado ni es evidentemente el modelo que se deduce de los textos de Lacan ni tampoco el que se deduciría de pues mi propia comprensión de la antropología yo tengo mi texto doctoral fue hace 15 años 20 15 años y fue sobre la persona sobre esto sobre lo cual pues aunque no lo parezca he ido a la clase de hoy ¿no? sobre qué es ser persona yo he utilizado más la palabra sujeto porque pues parece que en los textos que ustedes manejan normalmente en estudios de género pues se habla de sujeto y no tanto de persona pero mi comprensión de lo que es la persona tiene que ver bueno con una historia larga que ahora no voy a abordar pero que pues me permite un diálogo creo que bastante a fondo con esta noción de sujeto contemporáneo ya va siendo pero tenemos 10 minutos más sería demasiado sí 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 no cinco a lo mejor en cinco minutos y orientó la clase próxima bueno yo solo quería destacarles también del texto de Alejandra Mayela ah bueno perdón que no he aprofundizado en esto de por qué la mujer es más sujeto bien esto lo dice Gilles que lo dice Lacan porque en esa relación de príncipe princesa el príncipe y su objeto de deseo diríamos que en ese hombre patriarcal existe una menor conciencia esto yo no no es que lo defienda yo les estoy explicando por qué lo dicen estos autores en el hombre patriarcal existe según este texto que han leído una menor conciencia del vacío interior y para Lacan y para Gilles sin esa conciencia de vacío interior no existe sujeto la subjetividad pasa por darse cuenta de que en realidad esa autenticidad propia no es no existe como tal no existe como algo dado existe una autenticidad que se realiza en un en un devenir que bueno que es continuo entonces para estos autores yo ya les digo en esto yo no lo veo claro porque yo creo que la mujer en el trampolín es tan poco sujeto como el hombre en el trampolín lo único que lo es de forma distinta y por eso han visto pues esa formulación es así que de mi diríamos reflexión personal o de mi estudio o de mi aportación lo del miedo a la dependencia y el miedo a la libertad yo ahí no distingo ninguna jerarquía por lo que hace a la a la valía personal de mujeres y hombres no distingo ninguna jerarquía en la vida adulta tampoco ninguna jerarquía en la vida infantil ni tampoco tras haber hecho esto del proceso de ahora ya me puedo conectar porque porque ahora empezó nuestra recreación que ya me tendré que ir y ya no hay nadie conectado ¿verdad que me ven bien? sí ahora siempre así al menos me despidiré así bueno pues yo les decía que esto de que la mujer pueda ser más sujeto se los estoy comentando porque estaba en uno de los textos pero que mi posición personal es que yo no reconozco ninguna jerarquía entre varones y mujeres en la vida adulta tampoco en la vida infantil y tampoco en ningún momento vaya que yo de persona a persona siempre cero y de varones a mujeres no hay jerarquía posible ni para arriba ni para abajo para mí por tanto yo no creo que las mujeres sean en principio más subjetivadas que los varones pero les explico al menos por qué lo dice este autor y lo dice porque entiende que las mujeres tienen más conciencia del vacío interior de que ahí hay una necesidad como de máscara una necesidad por ejemplo cuando la mujer se maquilla cuando la mujer se presenta en público dice es que no estoy arreglada esto el varón así patriarcal clásico pues no lo diría tanto y la mujer puede tener diríamos puede tener esa necesidad o esa no necesidad sino esa esa naturalidad de comprender que bueno pues que lo que le da a los demás pasa por cómo se quiere presentar a los demás esto es la idea que desarrollan estos autores y por tanto dicen más sujeto a la mujer por eso porque sabe que se tiene que presentar a los demás es decir sabe que cómo se presenta ante los demás es su elección ella va a decidir pues si se presenta de una manera o de otra y no pretende presentarse tal cual es porque porque se arregla no sé ¿me he explicado con esto? sí lo de la máscara iría por ahí no porque la mujer se oculte sino porque sabe que no hay nada para ocultar porque sabe que es es lo que te está dando ¿no? que una mujer cuando se arregla de acuerdo con estos autores ¿no? cuando se maquilla o cuando no es que digas mira no se está escondiendo se está revelando te está mostrando lo que en este momento pues es su amor por ti sus ganas de que bueno pues de que te parezca atractiva sus ganas de darte lo mejor que tiene diríamos ¿no? pero lo hace a través de una modificar al menos parcialmente pues su su aspecto físico y en esto pues quizá parecería yo en esto sí que estoy de acuerdo que en este acto cuando se hace consciente pues puede existir una proximidad mayor a comprender lo que somos las personas que no es un algo que existe por sí mismo sino siempre algo relacional y siempre algo que necesita ser renovado ¿no? como el maquillaje que tienes que ponerte pues cada día si es que uno se pone esto no es ninguna recomendación de maquillaje ¿puedo hacer? ¿puedo hacer dos preguntas muy puntuales? que no les veo párate aquí estoy ¿ya soy visible? que no te veo porque ahora tengo la si te pasas pero bueno ah no está bien son dos preguntas muy puntuales la primera es este esto de que entonces es más consciente o más objetivada tiene que ver con que sale de la ley del padre ¿no? por lo que entiendo es que no participa completamente esto sería la ley del padre es lo típico de las mujeres que se acostumbra a decir las mujeres no permiten no 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 le resulta espontáneo la jerarquía es decir grupos de mujeres yo esto lo sé porque bueno yo vivo solo con mujeres ¿no? y aquí estamos viviendo mujeres solas desde el siglo XIII o sea que aquí hay mucha tradición en este monasterio empezó en el siglo XIII se imaginan ustedes con continuidad y a veces ha habido 180 mujeres viviendo aquí entonces bueno pues hay mucha mucha tradición de mujeres y en general las mujeres esto de la jerarquía se ríen de la jerarquía se ríen o sea pueden aceptarla pero incluso la jerarquía de género tú tienes en la sociedad patriarcal por ejemplo mi abuela pues me decía mira tú a los hombres contentos y engañados así decía pero eso no era mi abuela eso era como las mujeres de la sociedad patriarcal se ven a sí mismas que ellas tienen que hacer creer a los varones que van delante pero si no fuera por ellas pues nada la cosa no tira ¿no? entonces esa diríamos ese juego si quieren que se ha visto pues tradicionalmente como manipulación de las mujeres o falta de transparencia es lo que estos autores Lacan y Zizek loan ¿no? lo que ensalzan lo que dicen ahí hay una inteligencia de lo que es la subjetivación humana superior a quien se cree pues que las cosas son más directas salirse de lo de la ley del padre la ley del padre sería esa ley mediante la cual algo absoluto queda como como horizonte ¿no? eso es el padre eso es el quien sea no es el que está debajo de la ley sino el que ha dado la ley a los demás el padre es el que enmarca la ley dice eso se va a hacer así y todos los demás están sometidos a esta voluntad o a esta ley de esta figura arquetípica simbólica del padre que no existe que no ha existido nunca esa figura pero a partir de la cual entonces pues se justifica un orden social esa creencia en este acto fundante del orden de la ley eso formaría parte esencial según estos autores de la subjetividad masculina no liberada ¿no? de esta subjetividad masculina diríamos del trampolín que yo les he llamado mientras que la subjetividad femenina ya en sí misma sin haberse trampolinizado o trascendido tiene otra diríamos dinámica interna y es una dinámica interna que no pasa por postular ese acto fundante sino que pasa precisamente por deslegitimarlo sí la otra pregunta es entiendo como en todo esto muchas observaciones que Nietzsche ya había hecho sobre la máscara y específicamente la máscara femenina y entonces estos autores están tomándolo desde desde esta como perspectiva Nietzscheana justamente la se le conoce esta influencia ahora me he oído doble la por ejemplo Hegel sabemos que yo estudio a fondo Hegel Nietzsche igualmente la genealogía del bien y el mal esta es una de las obras que más influyen en Lacan es decir que sí gracias vale pues ya terminando tenemos Alejandra Mayela que bueno ella como no desde su especialidad pues hace diálogo con lo que es su trabajo y su y su mundo diríamos de de arte entonces me me gustó este comentario porque Alejandra se pregunta dice bueno se supone que los museos los museos son responsables según el Consejo Internacional de Museos ha establecido que los museos son responsables del patrimonio natural y cultural material e inmaterial entonces ella se pregunta de qué manera los museos son espacios que propician la fraternidad en general y entre los géneros o bien lo contrario y entonces pone en su trabajo que le recomiendo como el de todos pone una serie de ejemplos de bueno de qué manera en la museística evidentemente se reproducen también estas diríamos estas presuposiciones sobre lo que es el ser humano lo que es la libertad lo que es estas relaciones de género el comentario de Carlos ya lo comenté antes Carlos también decía me pregunto si podemos afirmar que estas ideas ah bueno leo entero lo de Carlos dice considero pensando en la aplicación de este argumento a las personas con géneros fluidos queer o trans considero que muchas de estas personas replican formas de vincularse congruentes con los estereotipos de género masculinos o femeninos por ejemplo personas trans sexuales que todas sus reivindicaciones precisamente yo he nacido en un cuerpo equivocado ¿no? entonces uno le dice no, no yo se lo voy a explicar mejor usted en realidad ha nacido en un cuerpo bueno y bueno si usted se lo explica mejor pero eso no es un paternalismo insoportable o un maternalismo estamos hablando de subjetividad ¿no? de libertad personal si esa persona se vive a sí misma así ¿cuál va a ser nuestra respuesta desde la libertad feminista? decirle que está equivocada entonces Carlos se da cuenta de esto y dice bueno me pregunto si podemos afirmar que estas identidades las personas de género fluido o transexuales o que bueno refuerzan estos estereotipos de alguna manera dice Carlos si podemos afirmar que estas identidades han trascendido los mandatos de género y en caso de que la respuesta fuera negativa me pregunto ¿a qué nos referimos con trascender los géneros? bueno pues aquí diríamos mi comentario al respecto pues volveré a utilizar esa metáfora de lo del trampolín ¿no? si uno dice con la subjetividad infantil me quedo a mí para mi análisis tanto da si es una persona que se define transexual como cis como inter como fluido como gender queer como sea esta continuidad este deseo de mantenerse en continuidad con el universo de subjetivación infantil es lo que yo defino como inmadurez si quieren y como la fantasía primordial pero que todos tenemos yo esto quiero insistirles ¿no? yo no he dejado atrás mi trampolín yo deseo estar saltarina cada día ¿no? pero no no el trampolín porque si me corto el trampolín me voy abajo ¿no? no tengo otra realidad que la que tengo biográfica lo que pasa es que si recuerdan el esquema que les puse en este artículo que se llama libertad feminista hay un momento en que hay una S barrada debajo de una A mayúscula esto es la alienación debajo de la autoridad bien está claro luego está la S barrada que es el sujeto debajo de la A minúscula esto es estar debajo del propio deseo como si ese deseo se pudiera absolutizar y después está la tercera columna que es la S barrada sigue estando barrada porque esta barra no nos la sacamos de encima esta barrada está encima de la A minúscula pero está encima o sea esta A minúscula no va a desaparecer porque si desaparece desaparece Jesús o sea no me estoy inventando un sujeto irreal esto es la vida de las personas de carne y hueso tenemos esta realidad biográfica y esta realidad de la subjetivación infantil y ahora sí a partir de ella tú cómo te comportas en la vida adulta vas naciendo de nuevo del agua y del espíritu a cada oportunidad a cada decisión a cada relación a cada paso que tomas o vas por inercia ya con el piloto automático y vas en continuidad con esto que te fue dado en la infancia pues mi propuesta es no vayamos en continuidad despertemos a esa responsabilidad que no tiene nada que ver con la culpa porque eso es la vida plena eso es la vida feliz tal como yo la concibo y que no quiere decir que todo te vaya como tú crees sino quiere decir que le da sentido a esa vida porque la tomas en tus manos y a lo último Margarita nos decía que Chodro y las del mismo Lacan asumen el binario madre-padre mujer-varón como universal bueno dominante sí universal no pero yo sigo con lo de Margarita dice me pregunto si estas teorías podrían eventualmente afectarse por la diversidad cada vez más amplia de familias cuando tengamos generaciones de niñas y niños criados en hogares donde el binomio varón-mujer no está presente de qué manera los conceptos madre y padre podrían ser resignificados mi respuesta breve a Margarita que ahora no la veo quizás ¿estás ahí Margarita? creo que se fue creo que sí pues mi respuesta a Margarita ya está ya está ya está margarita ¿dónde estás? es que no te veo vale la margarita está aquí ¿dónde estás? ¿dónde? la margarita está aquí la margarita no te veo estás con una voz autoritaria que no se ve vale no te veo pero te oigo entonces Margarita esta respuesta ¿no? ¿cómo cómo va a afectar esta diversidad? mi respuesta es que no tengo ni idea es decir esto lo digo en positivo queriendo decir que que no tengo ni idea pero que sea como sea que afecte para nada a mí me me entra en la cabeza un modelo donde esto que estoy hablando del trampolín desaparezca esto sí lo lo creo como algo universal y así lo se lo planteo ¿no? como una estructura que es la propia de la subjetividad porque fíjense es imposible es imposible que mi subjetividad ya me venga dada es que esto es imposible lo que me viene y es imposible que yo nazca sin que algo me venga dado porque así nacemos los seres humanos que somos la especie más vulnerable o que nace más prematuramente nacemos y no podemos diríamos sobrevivir en solitario hay animales que nacen y sobreviven o a los pocos días sobreviven y nosotros estamos dicen hoy 40 años antes de sobrevivir en solitario o más ¿no? o más la emancipación hoy en día está está hacia los 40 en el caso mucho más largo y a veces ni se da ¿no? entonces es mucho más largo que cualquier otra especie pues todo eso todo esto que me viene dando y que de hecho me está conformando a mí no como un ser independiente de los de los impulsos innatos que tengo todo programado ¿no? como es fantástico el otro día vi un vídeo de un pájaro que se hace en un nido pero se le llama el pájaro tejedor y realmente con el pico hace el agujero mete el trozo de la rama hace como una cosa es una maravilla verlo y ya no hablemos de las abejas y las hormigas pero ahí hay un instinto todas las abejas lo hacen todas las hormigas lo hacen todos los pájaros lo hacen y a lo mejor hay alguno que no lo hace pero nadie le ha explicado la historia pero no 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 y si lo es pues yo le aplaudo por su subjetividad libre porque el ser humano no funciona así no funciona por por innato por automatismo tenemos que aprender la mayor parte de cosas las tenemos que aprender entonces ahí aprendemos muchas cosas que mejor que no las hubiéramos aprendido nunca así es la cosa ¿no? bueno pero a partir de eso ¿qué vamos a hacer con eso? y yo no me imagino que pueda haber diríamos una realidad humana donde ya les demos a los niños de pequeños todo lo que tienen que saber de manera que ya puedan ir en continuidad con eso toda la vida no esto por bien que les trates y es fundamental tratarles bien y es fundamental lo que les he comentado que haya esa diversidad en el mundo infantil pero por bien que lo hagas su proceso de maduración su cordón umbilical lo van a tener que cortar igual van a tener que saltar por encima de lo que les hayas dado aunque lo que les hayas dado sea precioso por eso es más importante que darles contenidos positivos a los niños es darles lo de Freire lo de Paolo Freire es enseñar a ese niño a ser crítico enseñar a ese niño o a esa niña o a esa niña X lo que sea enseñarle que tiene que tomar la palabra enseñarle que el mundo no está terminado enseñarle que bueno pues que tú no lo sabes todo que el padre o la madre bueno pues es un horizonte temporal que bueno mientras eras pequeño pues te voy a intentar ayudar en todo lo que puedas pero date prisa a mirar para otro lado porque tu vida va a depender de que mires para otro lado no de que me mires a mí bueno etcétera por tanto que me parece interesante Margarita esta reflexión y que cuando digo no lo sé lo digo para ser respetuosa con algo que evidentemente tenemos que ver que pasa pero que quería enfatizar esta parte que a mí me parece que sigue constante que sea como sea que estas subjetividades del futuro queden conformadas en la niñez lo que creo seguro va a ser necesario es concebirlas como unas subjetividades que tienen que saltarse desde las cuales desde las cuales ir saltando porque la vida adulta o viene del agua y del espíritu o no puede ser libre pues con esto yo acabaría esta sesión de hoy porque les agradezco la paciencia que son 20 minutos más el día próximo yo les voy si les parece enviar tengo pensado este artículo breve ah bueno es en inglés no hay problema ¿no? ya les he dado cosas en inglés este artículo breve que es el último que he escrito que toca en la cuestión política y así vamos y luego les voy a dar un artículo si les parece bien también propio les voy a poner de todas maneras buscaré uno que no sea mío porque también no sé si alguien quiere comentar no comentar mis artículos directamente me parece también necesario dar esa opción pero de propios les voy a dar este de alienación y teosis se llama y el otro va a ser un artículo sobre Gertrudis de Helsta que es una de estas místicas porque la última clase es erotismo mística y transformación social entonces me parece que quizá les voy a dar un texto de Platón bueno me lo acabo de pensar pero seguro que les doy estos dos artículos míos y luego un tercer artículo y les ustedes ya saben que para este trabajo final de cinco solamente cinco páginas pueden coger el tema que quieran hay algunos de ustedes que ya me han escrito diciéndome de lo que quieran trabajar